¡Yoh! Algunas de las preguntas que nos hacen a los extranjeros cuando salimos afuera a buscar trabajo aquí en Japón Para empezar, nunca es divertido ir a una entrevista de trabajo, donde quiera que sea Y tampoco es divertido estar escribiendo el job resume En Japón tienen su propio estilo y formato para escribirlo Y muchas compañías japonesas requieren que lo escribas a mano Afortunadamente a mí no me ha tocado escribirlo a mano Siempre que he aplicado para una compañía, he escrito mi job resume en la computadora Si llegan a tener una entrevista de trabajo en Japón Les recomiendo que se presenten por lo menos 10 minutos antes de la entrevista 15 sería mejor Por ejemplo, si la entrevista es a las 3 de la tarde Preséntense a las 2.45 o 2.50, no a las 3 en punto Esta es la forma de hacer las cosas aquí en Japón Puntualidad es muy importante aquí Así que si tienen una entrevista o una cita Preséntense 10 minutos antes Por lo menos 10 minutos antes de la hora dada Esto se los paso como tip Estoy pensando hacer videos donde doy datos así como estos Tips Y los voy a llamar Tokyo Tips Va a ser una serie de videos que voy a hacer de vez en cuando Como extranjeros buscando trabajo en Japón Algunas de las preguntas que es posible que les hagan son Y estas son preguntas que me han hecho a mí ¿Cuál es tu imagen de Japón? ¿Qué es lo que te gusta de Japón? ¿O qué cosas te interesan? Les voy a pasar un Tokyo Tips El primero En esta pregunta en particular ¿Qué es lo que te gusta de Japón? ¿O qué cosas te interesan de Japón? Les recomiendo que eviten responder la típica respuesta del extranjero Que es Me gusta el anime o el manga Si el trabajo para el que están aplicando está relacionado con diseño Animación o algo así Entonces menciónenlo Si creen que les puede ayudar para el perfil Pero de otra forma es mejor que respondan algo diferente Si podrían decir que uno de sus hobbies es ver anime Y leer manga Si es lo que les gusta hacer Pero no traten de hacerlo sonar como que es lo único que les interesa La cultura japonesa Otra pregunta que a mí me han hecho en entrevistas Es si me gusta la comida japonesa Y qué platillos También preguntan qué comida japonesa no me gusta Otra pregunta Pero estas se las hacen a las mujeres Es si estarían dispuestas a servir el té o el café A los compañeros de trabajo En compañías japonesas Es parte del trabajo que las mujeres sirvan el té o café A los compañeros de trabajo, a los hombres Otra pregunta que hacen es Si tienes tatuajes o perforaciones Si algunos de ustedes tienen tatuajes Depende de ustedes si quieren decir si tengo o no tengo Pero si es un tatuaje grande En una parte del cuerpo que se vea mucho Si los contratan les van a pedir que se lo cubran Por ejemplo si tienen un tatuaje en un brazo Entonces tienen que vestir camisas de manga larga Sé que hay parches para cubrirse los tatuajes Pero no estoy seguro si en el trabajo Tenían la oportunidad de ponerte un parche En lugar de andar de camisa larga todo el tiempo E imagínense en tiempo de calor y andar con camisa larga Sería muy incómodo Alguien por ahí me preguntó Cómo son vistos los tatuajes y perforaciones en Japón Después haré otro video hablando sobre eso Para irme más en detalle ¿Qué tanto dura una entrevista de trabajo en Japón? Las entrevistas que yo he tenido han durado De 30 minutos a 40 minutos Si una entrevista se alarga a los 30 minutos Significa que están interesados en ti Si no están muy interesados en ti Entonces te despachan rápido Y la entrevista dura menos Y claro también te hacen la típica entrevista Donde te preguntan acerca de tus habilidades y cualidades Pero creo que te preguntan acerca de Japón Porque muchas de estas preguntas que nos hacen A los extranjeros en las entrevistas Es para que la compañía pueda ver Qué tanto conocemos de la cultura japonesa Y también quieren ver Qué candidatos podrían adaptarse mejor a la vida en Japón Y trabajar para ellos a largo plazo Bueno, creo que eso es todo lo que tengo para ustedes Muchas gracias por seguir viendo mis videos Que se la pasen muy bien Cuídense Hasta luego